Shakira, como toda madre orgullosa del siglo XXI, no puede evitar subir fotos y vídeos de sus hijos a las redes sociales para presumir de ellos. La cantante está encantada con sus dos pequeños, pero en esta ocasión le ha tocado a Sasha ser el protagonista de la última ricura que la cantante ha subido a su Instagram. Se trata de un vídeo de lo más adorable, que ha enternecido a los seguidores de la artista. Como dice el refrán de tal palo, tal astilla. Y es que parece que a Sasha le apasionan todos los deportes. El pequeño le da a la pelota con la raqueta con gran facilidad. Además también aparece encestando en una canasta o tirándose por un tobogán de pie. Toda una hazaña por parte de Sasha, que a sus dos añitos se revela como un auténtico deportista. Pero no es el único aficionado a los deportes en la familia. Ya hemos podido verlos a todos juntos, jugando al tenis, patinando o esquiando en la nieve. Shakira y Piqué siempre sacan tiempo para pasarlo junto a sus hijos. Y lo que está claro es que esta familia no se aburre nunca.